Dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Ese es el principal objetivo del Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel para este 2015. Por ello, desde el consistorio ya se han puesto manos a la obra y van a ser varios los proyectos que se lleven a cabo. La actuación más ambiciosa será la remodelación integral de la travesía, cuyas obras están previstas que comiencen en los próximos días. Es un proyecto de mejora y adecuación de la travesía, que hoy constituye la avenida principal de la localidad, la avenida de la Libertad, la avenida de Juan Carlos I, en sus dos extremos. Esta travesía ya está muy deteriorada por el paso del tiempo, por las nuevas construcciones que se han hecho, y se va a arreglar con un presupuesto de aproximadamente unos 300.000 euros, que va a correr a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. También se ejecutarán obras de mejora en el saneamiento público en dos zonas muy necesitadas de la localidad, y se instalarán nuevos colectores, junto con otras actuaciones de adecuación urbanística. Se crearán nuevos espacios culturales, como un nuevo aula de ensayo para las agrupaciones de la Escuela Municipal y Banda de Música. En lo relativo al deporte, la Puebla de Almoradiel contará con renovadas infraestructuras. Se va a condicionar una de las pistas que hay de tenis, se va a condicionar para que sea una pista multideportiva, baloncesto, tenis, y se van a hacer dos pistas de pádel. A la vez, se va a adecuar todo el entorno y el acceso a esas pistas. Y este año, en los planes de este año, por fin, se instalará una silla salva escaleras para gente con movilidad reducida en la piscina municipal. En el área social se mantendrán los acuerdos con las distintas asociaciones y colectivos para que puedan continuar desarrollando sus actividades. Se ampliarán las ayudas a las familias necesitadas y se dará continuidad al Banco de Alimentos Municipal. Finalmente, y dentro del ámbito de la agricultura, se llevará a cabo la mejora de uno de los caminos más transitados.